¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar otra vez sobre el estudio. Os voy a dar algunos tips, consejos y trucos para mejorar tanto la atención en clase, como las notas, como el estudio en general. Así que, ¡vamos a empezar! Lo que hay que tener muy claro es que estudiar no es memorizar. Estudiar consiste en comprender verdaderamente, entender lo que nos están explicando y que luego tú seas capaz, con tus propias palabras, de saber explicarlo también. Yo creo que esto es un punto clave porque muchas personas creen que estudiar es empollar o es memorizar y es soltarlo todo como un loro, aquello que llegas al examen y... Pero luego sales del examen y te preguntan alguna cosa o te hacen una pregunta que es más de comprender, más de pensar y de que tengas que argumentar sobre esa cosa que has estudiado y luego te quedas en plan... ¡Ahí va! Pues yo solo me sé de estas cuatro cosas de memoria, no tengo ni idea de en qué consiste todo esto, no sé de qué va la historia. Ahí está el primer error. Lo que hay que hacer es intentar entenderlo todo bien y explicarlo como si fuera una historia. Que entonces, ahí, en ese punto en el que tú ya estás explicándolo, ya es cuando te lo estás aprendiendo, es cuando ya te lo sabes. Yo he funcionado así toda la vida, con absolutamente todo, incluso en las matemáticas, todos los problemas me explicaba el paso a paso. Y ahora hacemos esto porque luego así sacas el número este que luego utilizarás la otra fórmula porque así sales, el no sé qué... E intento buscarle un significado y un porqué a todas esas cosas. Cuando estamos en esos días en que estamos hechos polvo, no nos apetece nada ponernos ni a estudiar o que nos cuesta mucho centrarnos en clase, yo en estos días intentaba sobreponerme y decir, venga, respiraba, me centraba, decía, vamos a por ello, vamos a centrarnos, venga, vamos a escuchar, vamos a tomar apuntes y tal. Intentaba siempre sobreponerme, ir un poco más allá de mis limitaciones en ese momento, de aquellas clases que dan tanta pereza, que dices, ostras, ahora tengo dos horas de química o no sé qué, y es como, no... Pero decía, no, va, porque si no estás atento en clase y pierdes el tiempo, luego tendrás que perder más tiempo estudiando el doble. Por lo tanto, intentaba ponerme pensando en esto, va, venga, que así adelantamos faena, vamos, vamos a ponernos. Y me intentaba como automotivar a mí misma o animarme a ponerme a hacer la faena. Hay que estar atento y concentrado. Esto seguro que os lo dicen un montón de veces, en mi caso se tiene que estar atento, no sé qué, por mucho que os dé palo. Luego, es lo mejor, porque cuando estás atento a clase ya te ganas por lo menos el 30% del estudio ya, ya estar escuchando al profesor, leyendo lo de la pizarra o mirando PowerPoint o lo que sea, como funcione en vuestras clases, el hecho de estar atento, activo, prestando atención ya hace que retengas un montón de información que ya es como la base de lo que luego vas a acabar estudiando más tú por tu cuenta en casa. Pero tienes mucho terreno ganado ahí. Ahí ya, estando atento en clase, tomando las notas, escuchando al profesor, luego será mucho más sencillo a la hora de hacer los apuntes o de estudiar para los exámenes porque recordaréis las lecciones. Es como que la información entra mejor en la cabeza. Entonces yo os recomiendo que siempre estéis atentos y que siempre estéis por las clases y intentéis estar muy activos de tomando notas y demás porque es la mejor manera de luego facilitar el estudio. Siempre es más fácil pues estar escuchando y prestando atención que luego no tener que invertir el doble de tiempo en casa en buscar información sobre el tema o leerte todo lo que tengas en el libro o el material que tengáis para las clases y luego tengáis que estar el doble de tiempo porque vas a perder tiempo primero en comprender lo que no has entendido en clase porque no estabas atento, entonces tendrás que buscar información e investigar y demás. Tendrás que perder ese tiempo comprendiendo la lección y luego tendrás que invertir tiempo en estudiarla porque es lo que te toca hacer en casa. Así que os recomiendo 100% que intentéis a todas las claves pues estar atentos, motivados, intentar estar activos y tomar notas y si tenéis dudas pues preguntar al profesor y estar ahí presentes en clase porque eso os ahorrará mucho tiempo después. Vale, lo siguiente de lo que os voy a hablar es de tomar apuntes. Algunos trucos y algunas cosas que yo encuentro que son muy prácticas a la hora de tomar apuntes. Primero de todo hay que tener los apuntes o las notas organizados. Siempre pongo número de página. No me gusta nada poner fechas porque luego es un rollo a mí. Me acuerdo que en el cole, en primaria nos hacían poner las fechas en las fichas y ordenarlas por las fechas y era un rollo porque era como mucho más complicado. Yo prefiero tanto si usáis cuaderno como si usáis hojas sueltas, os recomiendo que pongáis número de página. Es lo más fácil para mantener el orden. Otra cosa que utilizo mucho son los títulos y los subtítulos cuando empiezas un tema, pues el título de la unidad en grande al principio y luego los diferentes apartados pues o con un bolígrafo distinto o un poco más grande o en mayúscula y subrayado. O sea, como os vaya mejor a vosotros, espero que se divida la información. Los colores. Los colores son un puntazo a la hora de estudiar si se saben utilizar bien. Hay gente que no le gusta nada estudiar ni subrayadores ni con diferentes colores a la hora de escribir, que simplemente no le funcionan los colores. Hay gente que por un lado no soporta los colores o los apuntes, que lo único que hacen es distraerle. O gente que no puede estudiar sin colores porque son como elementos muy visuales que te ayudan luego a la hora de estudiar. Yo soy de la segunda categoría, soy muy fan de los coloritos, pero sin abusar. Yo ver un folio todo, todo subrayado con colores, no. A la hora de subrayar o a la hora de aplicar el color a los apuntes sigo dos reglas. Por un lado, el color coding o el código de colores. Intento mantener un código de colores que es un color por asignatura y luego colores que para mí significan cosas como por ejemplo el rojo es importante, ojo, el amarillo es para repasar, el azul y el rosa son normales, de cosas de información importante. Por lo tanto, a la hora de subrayar los apuntes marco las palabras clave, luego cosas que me quedan más flojas o que tengo que repasar, pues para no olvidármelas las remarco con amarillo o con rojo. Y básicamente voy coloreando los apuntes de manera que luego a la hora de estudiar no me sea molesto a la vista. Como os he comentado en muchos de mis vídeos de estudio, yo lo que hago es que parto de los apuntes que me dan de la universidad, esos son los que utilizo pues para las prácticas, para ir trabajando, pero luego a la hora de estudiar lo que hago es hacerme una biblia. Mis biblias son básicamente todo el material que creo que es importante, todo el material que entra a examen, todo lo que tengo que estudiarme seguro es lo que acabo haciéndome apuntes a mano o algunas cosas que me imprimo de los apuntes o algunos cuadros, información y demás, lo pongo todo en un dossier y luego eso es lo único que utilizo para estudiar. No utilizo los apuntes o los libros de la universidad porque no me es práctico. Normalmente ocupan mucho espacio, tienen como mucho trozo en blanco los apuntes o están llenos de paja, de ejemplos que luego no tienes que utilizar para estudiar y no me son para nada prácticos, por lo tanto lo que hago es un proceso muy, muy importante de comprensión, sintetización y extracción de la información, que eso para mí es el 60 o el 70% de mi estudio, porque tengo la presión de que tengo que escoger realmente la información buena porque es con lo único que voy a estudiar. Llevo haciendo esto desde bachillerato y es lo que mejor me ha funcionado a la hora de estudiar, es algo que me parece muy práctico porque a mí, soy de las personas que escribiendo se me quedan mejor las cosas. Entonces lo que hago es de todo el material diverso, powerpoints, apuntes, libros que tengo de las materias de la universidad, hago una lectura, una extracción, sintetización y de ahí saco toda la información necesaria para hacer mis propios apuntes, que son luego los que utilizaré para estudiar para el examen. Algo que encuentro que también es vital es que una vez tienes los apuntes que has tomado en clase de la lección que te ha dado el profesor, pues esos apuntes yo lo que os recomiendo es que los ampliéis con información extra que tengáis en el libro, con información que busquéis por internet de cosas que creáis que son realmente necesarias que luego os puedan entrar en examen porque el profesor haya hecho algún comentario en clase o haya dicho alguna cosa que luego digas, vale, pues esto no sé de qué va bien, voy a buscar luego más información y ampliar los apuntes. Nunca os quedéis cortos de información. Y la otra clave a la hora de hacer los apuntes es hacerlos para que vosotros lo entendáis, que luego a la hora de estudiar lo tengáis muy claro y muy fácil para comprenderlo, entenderlo y así pues aprenderlo. Algo que hago mucho yo en mis apuntes es usar abreviaturas, dibujitos o símbolos. Por una parte el que más utilizo por ejemplo es pex, que es para exempla, que es por ejemplo en catalán, aunque los apuntes los haga en castellano, veo mejor el pex que no el pex. Entonces eso es lo que utilizo pues para cuando tengo que poner un ejemplo o alguna cosa así, pues hago pex y lo pongo directamente. Otra abreviatura que utilizo mucho es img para imagen, son cosas estas raras que tengo que acabo escribiéndolas más así. Podéis utilizar siglas o lo que mejor os funcione siempre y cuando luego lo comprendáis. Pero es un tip para ir escribiendo más rápido cuando estás en clase. Luego para hacer los apuntes más visuales podéis usar figuritas como por ejemplo redondas, flechas, mapas mentales, todo lo que os ayude luego a estudiar. Y luego lo que yo también utilizo son tres símbolos que son clave para mí. Por un lado el símbolo de exclamación cuando quiero marcar que algo es importante. Utilizo el signo de interrogación para cuando tengo algo que no sé si es correcto lo que he apuntado, que a veces nos pasa que aquello que la clase va rápido y lo apuntas y luego dices esto, esto, no sé si me cuadra mucho, pues me pongo el interrogante o para preguntarle a algún compañero o a un profesor o para luego investigarlo por internet. Y el último símbolo es una letra que es la R, que son las cosas que tengo más flojas, cosas que tengo que repasar, por lo tanto pues con un lápiz me pongo una R al lado de los apartados que llevo peor. Para así luego dedicarles más tiempo y intercionarme de que los aprendo. A la hora de estar en clase si tenéis apuntes físicos que ya os dan los profesores como pueden ser algunos artículos o las diapositivas de las clases, os recomiendo que apuntéis en esas mismas hojas los comentarios que haga el profesor, las ampliaciones que haga el profesor sobre el tema y luego en casa lo paséis a limpio y os hagáis vosotros vuestros apuntes porque es más fácil ir apuntando que no tenerlo todo desde cero. Entonces si tenéis ya ese punto de partida de que tenéis pues bastante información escrita, aprovechadlo y apuntad, estad atentos, estad más por entender primero lo que os explican que por apuntarlo todo, eso siempre. Entonces pues apuntaros eso, los comentarios, palabras clave o cosas que creáis que son importantes. Mi último consejo es tanto si estáis en clase como si estudiáis online, como me pasa a mí, que no tengáis miedo de preguntar a los profesores o incluso a compañeros si os da menos reparo, menos cosa, pues preguntad siempre, nunca os quedéis con las dudas porque luego esas dudas pueden acabar llegando al examen y que te salga una pregunta en el examen de una cosa que no habas preguntado y digas he perdido un punto del examen por culpa de no haber preguntado. Que no os dé vergüenza que los profesores están ahí pues para ayudaros. Yo me acuerdo que cuando estaba en bachillerato y estaba haciendo mates y no había Dios que me aclarara cosas de las matemáticas y va el profesor y decía, profe, porfa, a ver qué, y nos quedábamos un rato en el patio ahí repasando y tal y que están ahí para eso, para ayudaros a aprender, que no os decorten y os cosa, y en plan le va a preguntar al profesor, no, si os da cosa preguntarlo en público pues luego cuando se acabe la clase os apartáis un momento y decís, oye, tengo una duda sobre esto, ¿tienes alguna hora de tutoría o me lo puedes aclarar ahora en un momento? Y solucionad las dudas, muy importante, no quedarse con dudas. Y esos eran todos los tips y todas las cositas que quería contaros en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, decidme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos, si queréis ver algún vídeo de cómo hago mis apuntes o cómo me preparo en las Biblias, dejadlo abajo y entonces os lo prepararé. Y dadle like al vídeo si os ha servido, si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.